Un paso más, un nuevo escalón en GenColorado y creo que cuando ustedes arrancaron, uno siempre arranca pensando en un futuro y creo que acá se empieza a construir, se empieza a consolidar. No, creo que primero estamos contentos de que el remate en un momento difícil haya sido un éxito, por la cantidad de gente que nos acompañó tanto en el salón como los que estábamos al teléfono, así que creo que dimos un paso nuevo en consolidar GenColorado. Obviamente que es un año muy difícil y entendemos tanto la parte de los productores, que por la sequía, por el momento económico que vive el país, no es fácil seguir invirtiendo, pero siempre hay gente que aporta la genética. Y una fuerza que este año se viene sumando, que es la de los vecinos, la de los países vecinos, que bueno ven esa posibilidad de hacerse una genética que les gusta mucho. Realmente así, creo que Argentina lidera en el Brangus en la región, pero siempre estamos acompañados por productores de Paraguay, en este caso de Paraguay, Colombia, Uruguay, que realmente fortalece al Brangus Argentino. ¿Cómo viste a la gente en general? Más allá del momento, la gente tiene como esa mirada, no a largo plazo, que sabe que esto va a mejorar. Sí, creo que los productores ganaderos estamos muy cascoteados por el clima, ha sido un año muy difícil por la larga sequía y lo profunda de nuestra sequía, pero creo que tenemos en el alma seguir produciendo y sobre todo lo que nos gusta de la ganadería, siempre queremos tener mejores animales y eso nos lleva a seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!